Hace aproximadamente un año, veía como Víctor, del canal Wall Street Wolverine, argumentaba los motivos que le llevaban a marcharse de España para irse a Andorra. Al principio la cosa no tenía mucha trascendencia, la verdad, hasta que a mitad de este año, y lee este episodio con otros episodios y otras noticias que provienen de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está pasando en Estados Unidos que es tan importante este año? Que muchísimas personas están abandonando su puesto de trabajo. Concretamente, los datos de abril revelaron que 4 millones de personas en Estados Unidos abandonaron su puesto de trabajo. Es una cifra bastante más elevada que los históricos del mes de abril de los años anteriores. Pero es más, en mayo fueron 3,6 millones de personas. También esta cifra es mayor que los históricos del mes de mayo de los años anteriores, y en junio esta cifra continuaba al alza en 3,9 millones de personas. No tengo datos de los meses sucesivos, pero todo apunta a que se trata de una tendencia cada vez más extendida. Y lo que tan solo superficialmente parecía una moda de algunos youtubers de eludir los impuestos de la agencia tributaria española, a la postre se está revelando, se está demostrando ser la cara visible de un fenómeno mundial que está avanzando muy rápidamente y que algunos ya le han puesto el nombre. ¿Qué es esto de la gran renuncia? Es un fenómeno que está afectando a personas en distintos niveles en su vida, tanto a nivel profesional como a nivel de lugar donde reside, como a nivel también de relaciones de pareja. Y en este vídeo te demostraré el porqué de este fenómeno, por qué está ocurriendo, y qué relación hay entre la salida de muchos youtubers de España con esa gran desbandada mundial de muchos trabajadores y altos cargos de grandes empresas y grandes compañías. Pero de momento, de momento, quédate conmigo, porque en los próximos minutos podrás valorar si entras en el perfil de persona que dará la gran desbandada, la gran renuncia, y si tu vida, tu empresa, tu trabajo presentan riesgos estructurales que te deben invitar a pensar seriamente en ese cambio. Ah, y quédate hasta el final, sí, hasta el final, porque te diré además cuál es el error que debes evitar si estás pensando en dar ese paso. Venga, vamos con el vídeo. Según informa la cadena COPE, 84.600 trabajadores seguirán voluntariamente de su puesto de trabajo en España a lo largo de este año. Los expertos aseguran que la cifra puede multiplicarse por 10, incluso en un solo año. Pero, ¿de verdad es así? Y esto que se llama la gran resignación, the great resignation, la gran renuncia, como podemos traducirlo en español, o la gran desbandada, ¿es un acierto o es un error? ¿Se trata de un fenómeno parecido a la crisis de los 40? Mira, realicé una serie de reseñas, realicé una reseña de artículos de expertos sobre este fenómeno y encontré cinco motivos que llevan a las personas a estar abandonando su trabajo y a tomar decisiones importantes de grandes cambios en su vida, como puede ser cambiar de lugar de residencia o romper su relación de pareja, divorciarse y separarse. Y hay también cinco factores, cinco factores que son acelerantes de ese proceso. Y también hay cinco riesgos de los que las personas pretenden huir. Fíjate, cinco motivos que llevan a las personas a cambiar, cinco factores acelerantes de ese cambio y cinco riesgos de los que las personas pretenden huir. Y todo esto te lo voy a desvelar a continuación. Además, te voy a argumentar por qué creo que esto en España no sucederá con tanta frecuencia y por qué creo que la cadena COPE se equivoca bastante con este titular tan sensacionalista que más bien puede ser tildado como terrorismo informativo a base de clickbait. Pero antes veamos un poquito de historia, ¿te parece? Mira, el concepto de Great Resignation, es decir, la gran renuncia o la gran desbandada, según la han traducido algunos, fue utilizado por primera vez en el 2019 por el psicólogo y profesor de la Universidad de Texas, experto en psicología organizativa, que se llama Anthony Clotz. Lo puedes encontrar, te dejaré también el enlace en LinkedIn si quieres conectar con él. Bien, ese fenómeno o esa terminología la utilizó para describir una tendencia global al alza que estaba empezando a notarse en el mercado estadounidense, pero ojo, en el 2019, previo a la pandemia. Bien, ¿y qué es lo que estaba observando? Estaba observando que el número de personas que habían dimitido, habían abandonado voluntariamente sus empresas, había alcanzado, había superado incluso los 4 millones de personas de promedio mensualmente. Concretamente, la consultora Gallup indicó que la desmotivación en las empresas lleva a cotas del 70%. Por el otro lado, Microsoft afirma que en sus planes de desarrollo de personas a nivel de recursos humanos, cuenta con que un 40% de sus empleados en estructura están en continuo replanteamiento profesional. Es decir, se están planteando cambiar de compañía y que pueden llegar, que pueden llegar realmente a cambiar de compañía. Ojo, estamos hablando de un 40% de empleados, casi la mitad. Pero esto, como ves, y de los datos que yo te estoy revelando, no es fruto realmente de la pandemia, porque la terminología creada por Kloss es de 2019. Pronto, aquí tenemos el primer gran error del artículo de la cadena COPE. Las cifras vienen en crecimiento, sí, por tercer año en racha. No se trata del primer año, el 2021, sino que llevamos ya tres años en racha que esas cifras están creciendo. Tal como indica el artículo de la revista The Insider, en una entrevista que hace al mismo Kloss. De hecho, te voy a dejar el enlace también aquí en la caja de descripción. No obstante, pese a ello, no cabe la menor duda de que este elemento está llegando a preocupar bastante a las empresas y a los directivos de recursos humanos. Noticia relativamente reciente es que Amazon ha creado ofertas de trabajo para atraer talento como si fueran cupones de gastos para atraer a clientes. De hecho, ofrece un bonus de 2.000 euros, 2.000 euros, sí, a gastar durante los primeros meses en sus plataformas, en su plataforma de e-commerce, como añadido al sueldo base. Y lo hace para determinados cargos que se incorporan a ciertos puestos, precisamente para tratar de que se mantengan en ese puesto durante un tiempo prudente y que puedan resultar ser efectivos en sus puestos de trabajo. No abandonen las empresas con carácter previo. De hecho, la misma Gallup, en un estudio que la verdad que me ha sorprendido mucho y no alcanzo a entender cómo puede ser así, pero bueno, lo asumo si lo dice Gallup, Gallup indica que reemplazar un trabajador con un sueldo de entre 25.000 y 100.000 dólares al año cuesta a una empresa, ese reemplazo cuesta entre una vez y media y dos veces el salario anual. Es decir, cuesta más reemplazar a una persona que invertir 2.000 euros en un vale para que esa persona permanezca en la empresa al menos durante los primeros meses, tal como hace Amazon, ¿no? Y sin embargo, el mismo estudio de Gallup indica que para una empresa mantener motivado y fiel a un empleado en su puesto tan solo cuesta 9.000 dólares. He hecho este cálculo, qué duda cabe de que conviene invertir en políticas de fidelización del talento en lugar que gastar dinero para reemplazar vacantes por no haber hecho todo lo que se debía hacer para tratar de fidelizar a esa persona en la compañía. Pero fíjate, este dato que es a nivel laboral, yo lo extrapolaría también a nivel de gobierno con sus ciudadanos, de relaciones de pareja, matrimonios... Es decir, cuando al final una persona ve que mantener una relación o mantenerse en un lugar cuesta más que abandonarlo e iniciar otra nueva vida, es normal que se plantee un cambio. Y qué duda cabe de que la pandemia y el aislamiento han generado un espacio meditativo a nivel mundial. Por primera vez, todo el mundo ha parado, todo el mundo nunca mejor dicho, no lo digo como eufemismo, a excepción de los que se engancharon a Netflix. Pero qué duda cabe de que ese espacio meditativo mundial ha sacudido la conciencia de muchas personas. Y esto no es un fenómeno nuevo, si lo piensas. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que tras una grave enfermedad, un cáncer, por ejemplo, tras un momento, incluso un accidente en el que han visto pasar su vida, se han replanteado cosas importantes, ¿no? El shock postraumático de acontecimientos trascendentales para nuestras vidas y nuestras existencias nos hace replantear en general muchas cosas. Y eso normalmente sacude la conciencia de las personas y les lleva a grandes cambios a nivel existencial en su propia vida. La pandemia y el confinamiento, a fin de cuentas, no han sido diferentes. Han supuesto, precisamente, un momento en que las personas, posteriormente a ellas, han decidido apuntarse a hacer dietas, perder peso, apuntarse a un gimnasio, divorciarse, cambiar de residencia o cambiar de trabajo. Y fíjate, ¿a qué se debe este fenómeno? Se debe a que normalmente lo que hacemos cuando sucede algo importante que sacude nuestra conciencia es iniciar a desprendernos después de todo lo que nos lastra, nos incomoda, nos impide ser felices. Y esto, claro, sucede a raíz de generar un espacio meditativo. ¿Por qué? Porque las enfermedades, los accidentes, la pandemia, el confinamiento, ¿qué tienen en común? Tienen en común que nos han alejado de nuestras rutinas, de nuestro rurrum diario, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, nuestro ritmo ha parado y hemos podido ver cosas, las cosas, la vida, nuestra vida, nuestra existencia, quizás con más claridad, sin esa prisa del día a día que nos lleva constantemente distraídos y desconectados de nosotros mismos. Y ahí es cuando las personas inician a tomar las grandes decisiones. Pero claro, esto no viene gratis, al menos en lo que se refiere a cambios profesionales. Podríamos decir que esto afecta a todo el mundo, indistintamente, independientemente de los perfiles profesionales, de los puestos de trabajo, de los países y de las empresas. Yo te diría que no. Y con esto voy a defender el motivo por el que en España no va a suceder tanto a nivel profesional aquello que está sucediendo precisamente en Estados Unidos. Hay un perfil concreto, de hecho, de trabajador que está siendo protagonista de esta gran renuncia. Y ese perfil tiene que ver con un profesional a partir de los 40 años, con una renta bastante elevada, con una acumulación patrimonial importante que le permite tener un colchón con el que afrontar ciertos cambios, que pertenece a grandes compañías con relaciones quizás más impersonales y políticas muchas veces deshumanizadas, y con rentas de trabajo alternativas. Eso es muy importante. Es decir, esas personas, además de su profesión, realizan colaboraciones, tienen docencia, tienen dinero invertido, tienen rentas pasivas, tienen una casa que tienen en Airbnb y la alquilan a usuarios... En fin, suelen tener un colchón, una renta de trabajo alternativa que les permite tomar esa decisión. Al menos aquellas que toman esa decisión de la gran renuncia a conciencia. Y fíjate, en mi investigación di con una socióloga, Alejandra Nuño, que dijo... realizó esa reflexión. Sin tener una nómina, un contrato fijo, realizar unas tareas más o menos estables, donde pero no avanzo a nivel profesional, eso me va a llevar a vivir una desafección y tener una vida absolutamente vacía con relaciones impersonales, incluso falsas, para mantener ese status quo en mi empresa, bueno, es que entonces mi trabajo no merece la pena. Esto lo dice Alejandra Nuño, socióloga, en otro artículo, que el enlace te lo voy a dejar en la caja de descripción. Pero, ojo, y esto lo añado yo, sólo las personas que en la escala de pirámide de Maslow tienen cubiertos los primeros tres niveles, es decir, dinero para sobrevivir en el día a día, seguridad y buenas relaciones humanas, sólo esas personas realmente se plantean una autorrealización que les puede llevar a abandonar su puesto de trabajo, a romper con su relación de pareja y a cambiar de lugar de residencia. Desde luego, aquella persona que, sin embargo, no tienen tanto dinero, tienen que luchar en el día a día para llegar a final de mes, su vida no es tan segura a nivel financiero, ni a nivel de seguridad, integridad física, y sus relaciones personales quizás no son tan edificantes, por así decirlo, quizás sí también se plantean un cambio, pero no entran dentro del perfil profesional de personas que están dando, que están realizando la gran renuncia. Entran dentro de lo que es la estadística común, corriente, de personas que abandonan su puesto de trabajo porque no están seguras porque buscan otra seguridad, como siempre ha sido, y como siempre ha sido en España, el gran motivo en España por el que muchas personas cambian de puesto de trabajo no suele ser por una cuestión de autorrealización profesional, sino por no reunir las condiciones mínimas de dinero para llegar a final de mes, y por eso, como no llegan, pues van a cambiar, van a optar, van a plantearse otras opciones profesionales, porque, total, con un cambio no pierden mucho, no tienen mucho que perder, de hecho. Pero estas son mis impresiones. Vamos a ver qué es lo que dice Anthony Klotz, el autor de esta terminología de la gran renuncia, y son cinco motivos, son los cinco motivos, bueno, realmente son cuatro, uno lo añado yo, ¿vale? Entonces, se convierten en cinco motivos por los que las personas realmente se están planteando esa renuncia. El primero de todos, de estos cinco motivos, es el que él mismo llama meaningful job, es decir, trabajos que carecen de un sentido, o, como diría David Graeber, trabajos de mierda, es decir, bullshit jobs. Sobre bullshit jobs, Graeber escribió un libro que también las referencias de Amazon, donde lo puedes encontrar, te lo voy a dejar en la caja de descripción. El segundo motivo, el segundo motivo, es la falta de propósito, es decir, personas que el trabajo que están realizando, su actividad profesional, no está alineada con su propósito vital, la pandemia o cualquier acontecimiento en su vida, les ha puesto de manifiesto que, bueno, su vida está siendo vacía, y que carece de un propósito, o que, tal como le están llevando, no está alineada con su propósito. Entonces, deciden plantearse una vida con más propósito, lo cual les lleva a cambiar de profesión o cambiar de puesto de trabajo. El tercer motivo, el tercer motivo, es la insatisfacción con el ritmo de vida, es decir, la dificultad, sobre todo, de conciliar vida personal con vida profesional, es decir, la dificultad de conciliar la familia y el trabajo, que también muchas veces hace replantear a las personas un cambio profesional. También hay otro elemento, el cuarto, que tiene que ver con la salud mental en el trabajo, es decir, personas que padecen o sienten y sufren los efectos del estrés, del burnout, y que, eventualmente, situaciones como pueden ser accidentes, enfermedades o la misma pandemia, les ha permitido tomar distancia y reconectar consigo mismos en un estado natural y recordar cómo eran antes de iniciar a trabajar en ese puesto de trabajo y acabar pervertidos por la vorágine de estrés que les afecta a diario. Y entonces se plantean cambiar de trabajo, abandonar su profesión o su puesto de trabajo para buscar alguna alternativa. Y finalmente tenemos el quinto elemento, el quinto elemento, el quinto motivo que lleva a las personas a plantearse un cambio profesional o abandonar su puesto de trabajo, que lo añado yo, esto nos lo dice Klotz, que es el alcanzar el siguiente escalón de la pirámide de Maslow, es decir, buscar la autorrealización. En definitiva, tengo una vida acomodada, acolchada, aburguesada, llego con cierta holgura final de mes, tengo una renta que me permite tomarme un tiempo de descanso, mis relaciones personales son positivas, tengo soporte familiar, sentimental, y además, bueno, vivo en una holgada seguridad, entonces, bueno, siento que necesito pasar a otro nivel, necesito autorealizarme. Y la pirámide de Maslow, que es la pirámide motivacional de cinco niveles, pues la verdad que viene a darnos una idea muy clara de cuál es el siguiente nivel al que aspiran las personas, ¿no? El reconocimiento, ¿vale? O la autorrealización. El reconocimiento, porque posiblemente no sienten que no tienen donde están el reconocimiento debido, y la autorrealización es que quieren trascender esa situación que tienen y llegar a un cumplimiento, a un mayor propósito, mejor dicho, con sus propias vidas, con su propia existencia. Bien, estos son los cinco motivos por los que las personas se plantean abandonar su puesto de trabajo, pero también hay cinco factores acelerantes. Sí, cinco factores acelerantes que hacen que una persona en esa situación se plantee esto con mucha más determinación. El primero de todo, que duda cabe de que ha sido la pandemia, ha sido un factor acelerante, ¿bien? El segundo, la tecnología, es decir, el teletrabajo, la disponibilidad que tenemos de poder acceder a profesiones en remoto, si hoy mismo te vas a LinkedIn y buscas ofertas de trabajo, ofertas de empleo en remoto, sobre todo si realizas un trabajo intelectual, bueno, te vas a poder tener la posibilidad de aspirar a ofertas de trabajo con las que puedes trabajar para una empresa de Singapur, en tu propia casa, en España, en Cuba o donde estés. El tercer elemento, el tercer elemento, el tercer elemento acelerador de este cambio es la opción de acceder a cierto tipo de formaciones y profesionalizaciones que no son oficiales, pero que permiten mucha flexibilidad en la vida de las personas. Hubo en la década de entre el 2010 y el 2020, miles y miles de personas que se plantearon salir de su empresa, cambiar de su puesto de trabajo para dedicarse al coaching, ¿no? Para dedicarse a ayudar a la persona, a otras personas a ser mejores profesionales. Con mayor y menor éxito, pero como ves, hay hoy en día profesiones nuevas y puedes acceder a formación y habilitación profesional que no es reglada, pero te permite realizar determinadas actividades profesionales y claramente cobrar por ellos sin tener que amoldarte a una disciplina de empresa. Tenemos también el cuarto elemento, el cuarto factor acelerante de este cambio que es la diversificación financiera. Eso es muy importante. Es decir, hoy en día, a través de ciertas aplicaciones, como por ejemplo, lo he mencionado anteriormente, Airbnb, ¿no? Con Airbnb, si tú tienes una casa en propiedad, puedes alquilarla fácilmente y gozar de una renta pasiva. Al igual que lo haces con Airbnb, lo puedes hacer si te gusta, por ejemplo, crear logotipos, bueno, dándote de alta como creador de logotipos en plataformas, ¿no? En bancos de fotos, ¿no? Si te gusta la fotografía. O sea, puedes dedicarte a trasladar personas de un sitio a otro con Uber. Es decir, hoy en día hay plataformas tecnológicas que te permiten diversificar tu situación financiera y entonces, bueno, tener una renta pasiva que hace que te plantees en algún momento incluso, bueno, dedicar tu vida a otras cosas o abandonar precisamente tu puesto de trabajo. Y finalmente tenemos el quinto elemento, ¿eh? El quinto elemento acelerador de este cambio, que es el surgir de modelos de éxito alternativos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que muchísimos youtubers, instagramers, tiktokers, que, bueno, básicamente lo que hacen es dedicarse a grabar vídeos y publicarlos y, por el otro lado, pues tener su propia vida organizada en base a sus propios tiempos, ¿no? Bueno, solo algunos, solo algunos realmente tienen una renta directa de esa inversión en YouTube, en TikTok, en Instagram, ¿no? Pero qué duda cabe de que no dejan de ser un modelo al que muchas personas aspiran y que hace que algunas de esas personas que se planteen un cambio también se equivocan porque aspiran a un modelo al que, a lo mejor, tampoco tienen los medios para poder alcanzar tan fácilmente. Y ahora, dicho todo esto, sabiendo cuáles son los cinco motivos por los que las personas quieren cambiar o abandonar su trabajo, cuáles son los cinco factores acelerantes, te gustaría conocer cuáles son los cinco riesgos principales de los que las personas pretenden huir cuando dan esa gran desbandada, cuando dan ese gran cambio, cuando aplican a esa gran renuncia. Ah, por cierto, ¿te está gustando este vídeo? Bueno, entonces, si te está gustando, dale a like. Un importantísimo, pulgarcito hacia arriba para que este vídeo pueda llegar a más personas. Y, por supuesto, compártelo, compártelo con las personas a las que crees que le puede interesar este vídeo. Compártelo con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos del pádel o del fubito. En fin, comparte, 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 porque en la medida en la que compartimos conocimiento, todos crecemos, nos ayudamos y tú y yo podemos llegar a ayudar a más personas simplemente compartiendo este vídeo. Ah, y si no estás suscrito o suscrita, ¿qué esperas? Suscríbete, suscríbete porque van a salir más vídeos como este y porque seguro, 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 alguno de ellos te va a interesar y mucho. Pero bueno, ahora vamos a ver cuáles son los cinco riesgos, cinco riesgos de los que las personas pretenden huir cuando dan ese gran cambio. El primero de ellos es la rigidez contra la flexibilidad para conciliar trabajo y familia. Sí, cuando las personas notan que están en una actividad profesional que es muy rígida, y no les permite tener cierta flexibilidad para atender situaciones que se dan en su familia, padres dependientes, niños con necesidades especiales, entonces quieren huir de esa situación y se plantean cambiar de trabajo. El segundo elemento, el segundo riesgo del que las personas pretenden huir es el de no depender de empresa cuya vida es insegura. Es decir, cuya estructura de trabajo no es ágil y es obsoleta. Todas aquellas empresas que no han invertido en tecnología, que todavía se basan en papel, que sus procedimientos son farragosos y que viendo las competencias uno observa que otras empresas crecen más rápido, se adaptan con más agilidad los tiempos, adquieren más clientes y tienen una mejor manera de comunicar a la sociedad lo que hacen, al final todo esto repercute negativamente en la reputación de la empresa y hace que una persona, un empleado de esa empresa se quiera marchar, porque siente que están dependiendo de una empresa cuya vida a largo plazo no es segura y, por tanto, cuyo empleo a largo plazo tampoco lo es. Y vamos ahora al tercer elemento, que es la inseguridad profesional. Es decir, la obsolescencia funcional de su rol dentro de la plantilla de esa compañía, dentro de su puesto de trabajo. Es decir, una persona que, ante el galopante avance de la tecnología, se está dando cuenta de que está realizando tareas que, tarde o temprano, más temprano que tarde, estarán siendo sustituidas por máquinas, algoritmos, inteligencia artificial, blockchain, entonces se va a plantear qué hago yo aquí. Si al final, dentro de dos, tres años, pues iré a la calle, porque aquí este trabajo lo hará una inteligencia artificial. Entonces, la empresa tampoco está invirtiendo en una actualización de lo que son mis capacidades, en un reskilling, y entonces prefiero abandonar yo primero antes de que se hunda el barco o antes de que me encuentre yo en la calle por decisión que no es propia. Y, ojo, y esto sucede. Hace tiempo fui a un banco, te cuento esta anécdota porque es interesante. Fui al banco a pedir un certificado, ¿no? Y cuando fui a la ventanilla, el funcionario, entre comillas, porque para mí son funcionarios, me dijo, no, es que este certificado tiene que salir a la calle y sacártelo a través del cajero. Le dije, vale, perfecto. Vamos, yo voy a ir a la calle a sacarme ese certificado, pero ¿sabes lo que significa esto? Y él me miró así y me dijo, ¿a qué te refieres? Que hoy me voy a ir a la calle yo, pero el próximo a irse a la calle, dentro de unos años serás tú, porque si al final todas estas cosas la hace una máquina, ¿tú para qué estás aquí? Y esto le dio mucho que pensar, sí. Pero ahora vamos al cuarto riesgo del que las personas quieren huir cuando se plantean un cambio profesional, que es evitar tener todos los huevos en una cesta, es decir, depender de una sola opción financiera. Sí, si estás dándote cuenta de que tus ingresos dependen de una sola fuente, una sola empresa, y tienes la posibilidad de diversificarlo, porque tienes una casa en propiedad, porque tienes una idea de negocio, porque tienes un amigo con el que podrías realizar algún tipo de alianza, poner en marcha una sociedad, entonces, claro, te planteas otra forma de vida. Te planteas evitar, digamos, el riesgo de que en un determinado momento estés en la calle y que no puedas hacer frente a todas tus deudas porque en su momento no diversificaste tus opciones financieras. Las personas huyen también de eso. Lo que quieren es tener varias opciones financieras con el fin de poderse mantener si una de ellas viene menos y no depender solo de una. Y ahora vamos al quinto elemento, el quinto riesgo del que las personas se quieren alejar cuando deciden cambiar de profesión o cambiar de trabajo o abandonar su puesto, que es el estancamiento funcional. Es decir, estar en una empresa con estructuras rígidas, con escasas oportunidades de crecer, y que a la posta te das cuenta que hace cinco años tú entras en esa empresa y después de cinco años sigues haciendo las mismas tareas, no se ha invertido en un upskilling, en un upgrading de tus competencias, en un reskilling, y que al fin y al cabo te ves dentro de los próximos cinco años haciendo lo mismo hasta que algo cambie, que normalmente cuando algo cambia normalmente va a ser para mal. Entonces te planteas huir de esta situación. Y bien, esos son los cinco riesgos de los que las personas quieren huir cuando se plantean el gran cambio, la gran renuncia. Al margen, al margen claramente del más famoso de todos, siempre se dice que la gente no dimite y no abandona su propia empresa, no se marcha de la empresa, sino que se marcha de sus jefes. Pero claro, sinceramente yo esto no lo veo como un factor, lo veo como un elemento transversal que siempre ha existido y no es un elemento nuevo que pueda explicar este fenómeno relativamente nuevo de la gran renuncia. Mira, Alejandra Nuño, y vuelvo a Alejandra Nuño, afirma en el periódico News Diario, que también te voy a dejar el enlace en la caja de descripción, que hay que promover nuevos formatos laborales que incentiven la libertad, que llenen de ilusión a las personas, a los individuos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, está muy bonita esta ingeniería social. También dice la experta de recursos humanos Pilar Yacer que la falta de propósito está detrás de estas gran renuncias. Pero yo no alegaría eso como único factor. Yo creo que no se trata de simplificarlo tanto. Es un fenómeno mucho más complejo, repito, mucho más complejo, y que además no afecta sólo al apartado profesional de las personas, sino que se está dando también, repito, en las relaciones de pareja, en el hecho de que ciertas personas dicen que ya les sobra vivir en un determinado país por relacionarse con sus instituciones de una manera y aspira a tener otro tipo de vida, ¿no? y pagar impuestos para tener otro tipo de servicios. Y es lícito. Y esto es lo que ha pasado también a los youtubers, ¿vale? Por eso que yo te estoy hablando de un fenómeno que si lo vemos sólo desde el punto de vista profesional, como la gran renuncia de algunas personas que abandonan su puesto de trabajo, estamos simplificando en exceso. Este proceso que es mucho más amplio y representa el resultado de una gran sacudida de conciencia que estamos viviendo en estos años, en estos tiempos, y que llevan las personas a realizar cambios transversalmente en su vida, tanto a nivel profesional como a nivel relacional, como a nivel de lugar de residencia. Y esto es particularmente interesante porque Roxana Kramer Kramer analiza en su vídeo, y también te dejo el enlace en la caja de descripción, que esto no está sucediendo sólo en Estados Unidos, sino que se está dando en otros países. Y que además, según los países, el perfil puede estar cambiando. Por ejemplo, Roxana comenta que en Argentina este fenómeno parece afectar a jóvenes, principalmente menores de 24 años. y ella lo explica con el hecho de que ese perfil de personas a nivel profesional no tiene mucho que perder, y entonces se puede plantear un cambio, ¿vale? Y lo dice citando un estudio que ha realizado Randstad, la consultora de recursos humanos Randstad, precisamente en Argentina. Sin embargo, en México este fenómeno no sucede. ¿Y por qué no sucede? No sucede porque las personas no reciben ayuda del gobierno cuando abandonan un puesto de trabajo, cuando fuerzan una despedida, ¿vale? Que no sea dimisión. Y esto hace más fácil que se aferren a su empleo y que no asuman riesgos, ¿bien? En Alemania, por ejemplo, un 6,4% de la población en 2021, de la población activa, se planteó un cambio y realmente ejecutó un cambio, un abandono de su puesto de trabajo, un cambio de empleo. Esa fecha del primer semestre de este año, de 2021. En el Reino Unido estamos hablando de un 4% de la población activa. En los Países Bajos, sin embargo, que es uno de los países más liberales de la zona euro, tan solo un 2,9% de la población activa abandonó su puesto de trabajo, tal como dice Roxana en el vídeo. Estas no parecen cifras muy diferentes de los años anteriores. Fíjate cómo, por tanto, este fenómeno no está afectando de manera transversal e igual a todos los países del mundo. Bien, esto nos hace pensar que va a depender de muchos factores, entre los cuales aquellos que yo te he comentado en este vídeo. En España, ¿qué pasa con España? ¿Quieres saberlo? Venga, vamos con España. Yo, sinceramente, creo que en España esta gran renuncia no va a ocurrir. Primero, por el tipo de empresa del que estamos hablando, que principalmente son pymes. Eso está ocurriendo en Estados Unidos, donde hay muchas multinacionales. Está ocurriendo en Singapur, donde hay también muchas multinacionales. Segundo, la tipología de empleo. En España tenemos empleos de muy poco valor añadido, contrariamente a los que hay en Estados Unidos y en las grandes economías del mundo. El hecho de que tengamos empleos de poco valor añadido, esto hace que las personas no sean tan empleables en el mercado y, por tanto, sean más conservadoras. Y si cambian, cambian porque realmente no tienen una seguridad y están aspirando a una mejora para poder llegar a final de mes. Pero no se trata de una gran renuncia con el fin de alcanzar un propósito vital y existencial como en el perfil que se ha descrito de los trabajadores, de los profesionales de Estados Unidos, precisamente en los minutos anteriores. También hay otro elemento que nos hace pensar, me hace pensar que en España esto no va a ocurrir, que es el tipo de rentas. Sí, porque estamos hablando de que la gran mayoría de las rentas en España son de sueldos bajos, de personas que tienen dificultad de llegar a final de mes, tienen necesidades básicas todavía por cubrir, y entonces no abandonan su puesto de trabajo. Más bien cambian, se encuentran algo un pelín mejor. También hay otro elemento en España que nos hace pensar que esta gran renuncia no se dará, que es la tipología de talento. El tipo de talento que se mueve por el mercado laboral español es realmente un talento muy escaso. Las personas que se mueven dentro del mercado laboral español, por lo que yo he comentado de la tipología de empleos, suele realizar trabajos muy mecánicos, manuales, poco intelectuales, y realmente el número de la población que realiza trabajos intelectuales que puedan permitir a una persona plantearse cambio, y me largo y voy a realizar este trabajo o otro trabajo de manera remota, ese número de personas es realmente muy limitado, muy limitado. Por lo tanto, no tenemos una tipología de talento como está en Estados Unidos, como está en las grandes economías, que se pueda plantear trabajar para grandes compañías en remoto y de una manera mucho más intelectual. También tenemos otro elemento que nos hace pensar que en España la gran desbandada no se dará, que es el tipo de mercado laboral y la legislación. Es una legislación muy rígida que fomenta el paternalismo, no empodera a las personas, hay una presencia sindical muy grande, y siempre se prefiere la lucha sindical a la salida para optar a mejores condiciones. Es decir, siempre se plantea la lucha colectiva, siempre se plantea la queja interna, ¿vale?, en lugar de decir a una persona, venga, me marcho de aquí porque voy a encontrar otra oportunidad fuera. Entonces, todo esto hace pensar que por el tipo de legislación, por el tipo de estructura de, precisamente, la legislación laboral española, que es mucho más conservadora, esto obliga a las personas a ser mucho más conservadoras y no tan atrevidas a la hora de dar ese gran cambio. También tenemos otro elemento aquí en España que nos hace pensar que, por ejemplo, sería imposible llegar a esos números de gran renuncia del perfil de la población argentina, ¿no?, de jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado laboral muy rígido, muy rígido, con un 40%, actualmente un 40% de paro juvenil. España es el segundo país del mundo con la mayor tasa de paro juvenil. Si tenemos un 40% de paro juvenil, cabe lógico pensar que aquí quienes se están aferrando a puestos de trabajo son los boomers, es decir, la población que tiene entre, bueno, desde los 50 años hasta la edad jubilar, por así decirlo, de jubilación, mejor dicho, y que realmente hay muy poquitos jóvenes trabajando y que un joven no se plantee con gran facilidad cambiar de trabajo porque corre el riesgo de no encontrar alternativas fuera. También tenemos otro elemento que nos lleva a pensar que no se dará la gran desbandada en España, que es la mentalidad emprendedora. La máxima aspiración aquí de las personas en España es ser funcionario. Si una persona renuncia a su puesto de trabajo porque en su casa, en su privacidad, se está preparando una oposición para conseguir esa seguridad que en la empresa privada tal vez no tenga. Y finalmente, finalmente, tenemos otro elemento que nos hace pensar que la gran desbandada no se dará en España, que es el modelo de vida. Sí, el modelo de vida de sol y playa que tenemos aquí en España, que es un modelo mucho más equilibrado. A la gente aquí en España le gusta socializar en la empresa. La empresa no deja de ser un lugar donde se socializa, donde se humanizan mucho las relaciones en general, debido posiblemente a que incluso un gran porcentaje de los lugares de empleo en España son pymes, pequeñas, medianas empresas y familiares. Y por tanto, las empresas no están tan deshumanizadas y las relaciones profesionales no están tan deshumanizadas como pueden encontrarse en las grandes corporaciones multinacionales, donde, bueno, noticia de hace poco, un CEO despidió por Zoom a 900 personas en tan solo un par de minutos. Todo ese tipo de cosas no se suelen dar. El modelo de vida que tenemos en España hace que incluso alrededor del trabajo, incluso el trabajo, va a ser un motivo de socialización. España es el único país en el mundo con más cenas de empresa que empresas. ¿Qué vamos a querer? Nos gusta socializar en la empresa, nos gusta tener ese tipo de relaciones y al final eso no deja de ser un tejido, un tejido que... como una telaraña que hace que las personas quieran permanecer en determinados entornos sociales y que abandonarlos les resulte altamente preocupante porque, bueno, van a perder no solo el trabajo sino también relaciones importantes. Total, que en España, más que una gran desbandada, una gran renuncia por esa necesidad de autorrealización, tal como, digamos, marca en origen esa terminología, veremos una gran desbandada por cuestiones de necesidad. Como siempre se ha visto, es decir, personas que cambian de una empresa a otra porque con una empresa trabajan en una empresa no llegan a final de mes y, bueno, aspiran a ganar un poquito más. Y tú, ahora tú, sí, hablo contigo. ¿Qué es lo que opinas de todo esto? ¿Te reconoces en el perfil del trabajador o de la persona que dará el gran cambio, que hará la gran renuncia en algún ámbito de tu vida? ¿Quieres y estás pensando renunciar a algo importante en tu vida a nivel de pareja, a nivel profesional o a nivel del lugar de residencia? Indícamelo en los comentarios. Y, además, ¿es tu empresa o tu trabajo susceptible de ser abandonado por esos factores de riesgos que yo he mencionado en este vídeo? Escríbemelo también en los comentarios. Quiero saberlo, me encantaría saber de ti y me encantaría ayudarte. Me leo siempre todos los comentarios y trato siempre de contestarles en la medida de lo posible. Si aportas algo interesante, seguro que daremos lugar a algún debate y en la medida de lo posible, si te puedo ayudar, te ayudaré bien en los comentarios o bien creando algún vídeo. Así que, escríbeme, escríbeme, no pierdas la ocasión y, por supuesto, si te consideras en situación de riesgo, más razones aún para que me lo indiques en los comentarios. Por lo tanto, cuéntame, cuéntame qué opinas de todo esto. Ah, ojo, acuérdate lo que te decía al principio, te iba a decir cuál es el error que debes de evitar para dar ese cambio, ¿verdad? Bueno, eso lo tienes precisamente en los factores de riesgos y en los motivos que te llevan a eso. Trata de valorar, trata de valorar si no quieres cometer un grave error de si cumples con los cinco elementos, los cinco motivos que te llevan realmente a cambiar. Porque si lo que estás tratando de hacer es un cambio a nivel de autorrealización, pero no tienes una fuente segunda de ingresos, no tiene previsión de qué es lo que harás, cuidado, cuidado, porque entonces esa gran renuncia se puede convertir realmente en una gran desbandada y puedes parecer los efectos adversos de ella. Bien, en todo caso, si tiene alguna duda, consúltame, consúltame, escríbeme en los comentarios porque estoy convencido que te voy a poder ayudar y que lo que sacarás de esa consulta será puro oro, puro oro gratis a través de YouTube. Te espero, por tanto, en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Estás en en psicología, trabajo y bienestar. Yo soy Roberto, encantado otra vez más. Hasta la próxima. Gracias.